Por supuesto, para una actividad que hacemos personas, cientos, miles, que tenemos como media, 22 años, es un honor estar hoy aquí con vosotros, una actividad que viene de la mano de la Universidad. Profesor, hace 22 años nos hicimos la pregunta, ¿qué debemos hacer? Porque alguien que tiene en sus manos a todas esas personas, esos futuros, tiene que hacerse preguntas grandes y contestarlas y dar respuestas. Hace 22 años que queremos y trabajamos para contribuir a un nuevo modelo formativo, desde la Universidad de Sevilla, la Universidad Pública y desde la Universidad del Estado de San Pablo. Un modelo formativo que contribuya a formar a nuestros estudiantes para una capacitación en comunicación que les permita una mayor empleabilidad y sostenibilidad en su vida futura y además que nos permita devolver a la sociedad lo que desde la Universidad Pública aportamos todos, porque todos trabajamos para esa universidad. Hoy tenemos resultados muy brillantes y nos parecía que lo más interesante era ver esos resultados. De manera que traemos un vídeo ganador de la edición 17, en que trabajamos para la Unión Europea creando la campaña para la formación a lo largo de la vida. Ese vídeo, hecho por estudiantes de comunicación, reúne los principios que son los valores desde la clase a la cuenta. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!